¿Sí? No se preocupe, me refiero, dentro de lo que es los papeles que usted hizo con él, se firmaron y se hicieron... Sí, sí, yo tengo el papel de compraventa como que se hacía cargo de todo, sí. El papel de compraventa, pero aquí se ha puesto con la documentación que tenía usted, ¿no? Claro, con la documentación del coche. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Sí, me dice que se empieza aquí ya con la transferencia a usted. No lo entiendo, discúlpeme. Sí, no se preocupe, me refiero, la transferencia cuando usted la hizo, ¿qué pasó a continuación? Nada, se le iba a hacer cargo y ya está, y nada más. Porque esta furgoneta, por lo que nos hemos enterado, es una furgoneta que la tienen en el campo, ¿no? Sí. Ya, vamos a ver. ¿Y qué sucede? No sé, es que estamos viendo aquí que aquí nos faltan papeles, dentro de lo que es el que tenemos que mandar a tráfico. Pues los habrá perdido él, pero yo le he dito los papeles y todo... ¿Y aquí, por supuesto, con la firma usted o no? No, el coche estaba a nombre de mi madre. ¿Y aquí, por supuesto, con el nombre de su madre, no? Sí, el coche estaba a nombre de mi madre. No, digo que se ve aquí ya usted con el nombre de su madre. Sí, sí, en el papel de compraventa. No, 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 no me está entendiendo, me refiero. Pero si estaba como titular su madre, desde aquí, desde la asesoría a nosotros, lo que tenemos que hacer, digamos, es lo de su madre ponerlo, digamos, como en ficha técnica para tráfico. Sí, estaba ya puesto. Por eso, no, pues no debe de estar puesto. O algo ha pasado porque tenemos aquí un problema en la documentación. Por eso le estaba comentando que se ve aquí ya usted con la firma. Se puso ya porque... No, que se ve aquí ya usted con la firma. No lo entiendo, es que se me va la cobertura. No, me refiero, que se ve aquí ya usted con la firma, cuando la hizo, cuando la vendió. No lo entiendo, lo disculpen. Vamos a ver, no se preocupe, vamos a ver. Si usted cuando vendió la furgoneta, esa documentación la recibimos nosotros como asesoría, pero a este señor le falta algún papel, la pregunta es la siguiente. ¿Usted ya cuando le dio los papeles, empezó aquí ya cuando usted estaba o anteriormente estaba en Siel? No sé lo que me quiere decir. Yo si quiere le puedo dejar el teléfono a mi madre y hable con ella. Por supuesto, con lo que es la documentación de venta. Claro, se hacía cargo de todo, claro. No, pero digo que si puede aquí ya usted, porque es que no me está contestando, caballero. Es que no lo entiendo. No sé, yo lo único que le digo es que qué es lo que sucede con el papel, porque ese señor le vendí el coche hace un año y él se hacía cargo. Sí, pero la pregunta que le estoy haciendo es que si puede aquí ya usted con la venta. No lo entiendo. Es decir, ¿de aquí tú? ¿De aquí tú qué? No, que si de aquí tú. ¿De aquí tú qué? Soy Isidro Montalvo de Cadena Dial, ¿cómo estás? Cadena Dial, joder. Te estoy gastando una broma telefónica, te estoy metiendo un daquitú fresquito muy rico. Espera, que te voy a poner con una persona que te quiero un montón, espera. Vale, gracias. Vida, que es una broma. Ya me lo he imaginado, pues yo digo Cadena Dial. Me ha empezado con lo de ya aquí tú, ya aquí tú, que yo lo digo muchas veces. Claro. Y ya está el vacile, ya está el vacile, ya está el vacile ahí. No te preocupes que la futboleta está en perfecto estado. Esos pesos, porque vale, mía, que me has destrozado y le digo, vale, mía, si ahora tengo que pagar lo que sea. Ya cuando has empezado, Isidro, cuando has empezado con el rollo de, ya que tú, ya que tú, digo, eso lo escucho yo muchas veces. Ahí está ese daquitú fresquito de rico, muy de moda, claro que sí. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, venga, hasta luego. A ti, Luis, adiós, bonita. Chao, 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 chao. Adiós, adiós, chao, 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 chao.